Autoridades del Ministerio de Educación realizaron la prueba de suficiencia a personas con sobre edad para acreditar su incorporación al sistema educativo. Más de un centenar de salvadoreños se sometió a la primera evaluación de suficiencia realizada por el Ministerio de Educación, una opción que se le da a las personas que tienen sobre edad y que por diversas razones no pudieron seguir cursando sus estudios desde primer grado de Educación Básica hasta segundo año de Bachillerato General. Esta oferta está diseñada para personas que quieran hacer su prueba desde primer grado hasta bachillerato. Si alguien dejó de estudiar sexto grado y quiere educar a un noveno grado, lo puede hacer a través de este mecanismo. Por supuesto estamos hablando de personas que ya tienen sobre edad, o sea que ya no están en la edad que deberían estar en el nivel para el cual están optando a hacerse la prueba. En la prueba se examinaron conocimientos en las asignaturas de Matemática, Lenguaje y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Para este año se proyectan evaluar a unos 3.500 estudiantes con cuatro pruebas mensuales. El beneficio es importante, afirman los participantes. Los que me animaron fueron mis hijos de ver cómo estudiaban ellos y yo me metía al estudio con ellos, ¿verdad? Y ahí me explicaban y yo hasta donde yo sabía yo les enseñaba también. Entonces yo no quería quedarme así, por eso fue que yo agarré nuevos ánimos y mi hija que me dieron esos ánimos también, que no me podía quedar así, que tenía todavía la oportunidad de poder seguir, ¿verdad? Entonces volví a recuperar esa fuerza y así fue como investigué a dónde podía venir y investigué que quiera, por eso me vine. La nota mínima para aprobar en educación básica es de 5 en cada asignatura y 6 para bachillerato. Las personas interesadas en realizar la prueba de suficiencia deben llenar la solicitud de aplicación en las oficinas de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos del MINED, presentar partida de nacimiento o DUI, fotografía tamaño cédula y la última certificación de notas aprobadas.